Por eso somos así de bueno, Raider, me llamo David, para ti soy el hijo del trueno por cierto Cojo el micrófono y no me enveneno, porque todo lo que digo es cierto, mejor que perfecto, sincero Por cierto te cuento, esto es vuestra de talento, dejarse la vida en el escenario sin excrementos Y la forma de empezar, ni por el principio ni por el final, siempre con la verdad, ¿qué tal? Os presento lo que tengo aquí detrás, la mejor barda en el nuevo orden mundial ¿Te llamo? Lo el que me llamo ¡Nada!